Muy buenas a todos chicos que tal como están bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En este video va a ser demasiado pero demasiado corto a comparación de los videos que los tengo acostumbrados a subir Este video simplemente simple y sencillamente va a ser con el único motivo de enseñarles una cosa que muchísima gente me ha preguntado Cubo ¿Cómo haces esto? Y así como que ya como que son demasiados comentarios que he decidido optar por grabar un video de próximos O sea este video va a durar yo que sé un minuto o algo así o sea va a ser una borrada de una tontería Pero es o sea me preguntan muchos Cubo ¿Cómo le haces para tener el inventario de colores? O sea ven aquí que como que está morado y de acá arriba como que está azul No sé si lo alcanzan a ver o así Déjame ponerme así y lo abro el inventario Pero ven aquí arriba está azul y acá abajo está morado Y muchos de ustedes me preguntan Cubo ¿Cómo le haces para hacer eso? Es demasiado pero demasiado sencillo Pero es medio laborioso o sea está complicado si lo escribo O sea si lo escribo en un comentario está muy muy difícil de redactar Entonces por ese mismo hecho decidí hacer este pequeño video Así que ya empezando con esta wea Madre mía 1300 mps si va ahorita que pedo Es decir como cuando haces esto es un truquillo Te pone más ¿Sabes cómo? O sea ahí está Tengo esta y ¡pum! A la fregada ¡Pum! 1300 ¿Sabes? ¡Pum! Pero lo quitas y luego ya se te ponen bien ¿Sabes? O sea es como que un bug para que se te pongan más FPS Pero pues obviamente eso no es verídico Así que nada chicos lo primero que tienen que hacer es tener el LevyMod ya sea el Vanilla o el que tiene Forge Cualquier LevyMod que tengan simplemente que sea la última versión O sea normalmente se tecloriza automáticamente Así que no te tienes que preocupar por eso Así que miren opciones LevyMod y lo que yo me pongo es un addons O sea un complemento para buscarlo O sea tenemos que buscarlo aquí O simplemente te vas aquí arriba Y le pones GUI Así como lo escribí yo GUI Y es este de aquí GUI Blur Mod O sea como que interfaz Interfaz borrosa algo así O sea entonces este tú te lo tienes que descargar Aquí no te va a salir esto Te va a salir así como que install Tú lo instalas y si te pide reiniciar el juego Reinicialo Ya sé que es una lata pero pues lo tienes que reiniciar Y luego le das aquí donde dice configuraciones Estos o sea todos estos valores son muy muy sencillos de interpretar El primero El fey Fey time O sea como que el tiempo de espera para que salgan los colores Porque por ejemplo yo lo tengo en 3 Pero por ponerlo 1 Voy a ponerle 41 Y chequense la tontería eh Abro el inventario Se va a poner Ahí va Ahí va Saben como se dura mucho en ponerse Entonces yo lo tengo configurado en En 3 creo que lo tenía Ahí espérate Que es que estoy haciendo aquí En 3 Así que vamos a ponerlo en 3 Otra vez Aquí está Para que salga pues rápido Sabes El radio es por si quieres que el fondo salga borroso Porque por ejemplo Yo lo tengo que casi no salga borroso Pero si a ti te gusta que salga así medio borrosillo Por ejemplo 45 Y lo pones Abres el inventario Ven o sea todo se pone así como que a la fregada Que pedo O sea esto se puso super intenso Sabes Pero yo no lo tengo así Se puede poner Si pero Si tienen una computadora mala Lo que más les recomiendo Es que lo tengan en el mínimo Que es 1 creo No se puede poner 0 Así que yo recomendaría Que lo pusieran en 1 Si ustedes le quieren poner un poquito más Pues se lo acepto Pero pues no No es necesario Sabes Se ve chido Pero no es tan necesario Ahora Blur in the chat Esto es por si quieres abrir el chat Y que se te ponga así como que borrosillo Saben O sea aquí se ve borroso Si no quieren que salga eso así el chat borroso Pues simplemente lo desactivan con esa opción que tenían ahí Que Está aquí Si lo tienen en on Se le va a poner borroso el fondo Pero si lo desactivan Pues saben como Ahora Lo más interesante O lo más Lo que tiene más sentido en este video Es lo del color Esto es lo del color Por ejemplo Yo quiero que nada más salga Cian Pues lo pongo los dos Cian Ok Lo voy a poner cian Y ven O sea se pone lo de arriba y lo de abajo de color cian Yo lo tengo como que con una combinación Que desde mi punto O sea son mis colores favoritos Para gaming se podría decir Entonces lo voy a poner otra vez Aquí era azul Y aquí era morel Esto así Esto así Esto He start Significa Lo de abajo Ok O sea el color de aquí abajo Creo A ver no No El de Ya ni si que estoy diciendo Ah no si El de El de El primero Es lo de arriba Ok O sea por ejemplo Yo aquí tengo azul Entonces va a empezar con azul Y Y end O sea el final Va a ser con Con morado Entonces va a ser azul Y luego se irá cambiando a morado Ok Y luego Esto de gradient Start alfa Y gradient end alfa Esto es por si acaso Quieres que No más de abajo Se vea borroso Pero de arriba no A ver Miren para exagerar Vamos a poner esto al limite Y esto a cero Entonces Le damos a don Y Se fijan que abajo no tiene color Es porque le pusimos uno Entonces no va a agarrar ese color Va a ponerlo así como que transparente Básicamente para eso es la opción Si quieren que todo esté nivelado Pues pónganlo mitad y mitad O sea Aquí Aquí No sé cuál era la mitad Pero lo voy a poner 140 Y 140 Así mitad y mitad Y les va a salir el color Igual por arriba Y por abajo Así de fácil Y sencillo Se configura esto O sea Realmente es muy Muy sencillo de configurar Así que nada chicos Esto creo que va a ser todo Por el video del día de hoy Si ustedes Tienen alguna duda Sobre algún O sea Por ejemplo Mucha gente me pregunta Cómo pongo los FPS aquí O cómo pongo los clicks por segundo O cómo pongo el Spotify O cómo pongo esto Cómo pongo el otro Cómo se configura el autotest Cómo te pones el nombre De colores O cualquier duda Que tengan ahí Por los comentarios Y yo se los sé decir Trataré de próximamente Juntar todos esos comentarios Para hacer un video Explicándoles sobre eso Porque yo de Lady Mode Creo que tengo Pues sé configurarlo Bastante bien Así que Nada chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Ya tenemos el inventario De colores Y pues nada Yo soy Cubo Ahí dice arriba Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video What the fuck Con la tontería Duré más de 5 minutos Con esta cosa ¿Sabes? What the fuck Bueno Pues sabes Pues la del parne Eso es cierto Por el video del día de hoy Muchas gracias por verlo Y pues como les decía Si tienen alguna duda Déjenlo en los comentarios Y yo me voy hasta aquí Así que Nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego Chau 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 Chau